Septiembre 26, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Déjalo ser. Yo no solamente quería controlar a mi pareja, quería controlar a mis padres, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a todos y a todo. Una vez escuché que en la radio sonaba una canción de The Beatles que decía Let Be. Sí, traducí algo así como, en momentos de angustia la Madre María viene a mí susurrando estas palabras sabias, déjalo ser. Comprendí que debo dejar que la vida suceda, que los demás sean como elijan hacerlo y también que las cosas sucedan. Que las personas vivan como elijan hacerlo y que las cosas sucedan. Yo era una persona muy controladora, pero después de ese día, cuando tengo angustia por algo, me repito muchas veces, déjalo ser, déjalo ser. Y lo dejo ser. Dejo que todo suceda como tenga que suceder mientras hago mi trabajo básico. El ejercicio de hoy, 26 de septiembre, consiste en colocar la canción Let Be de The Beatles. Bueno, yo, el inglés mío es muy malo, no soy capaz de hablar bien ni quiera, no he podido hablar bien el español ni quiera. Pero bueno, The Beatles. Y escucharla. Let Be de The Beatles. The Beatles, bueno, eso es un manés. Colocarla con la traducción si es necesario y tararearla todo el día. Let Be, Let Be, déjalo ser, déjalo ser. La pregunta del día es, ¿puedo dejar que las cosas sean solo por hoy? Bueno, muy bien. Ese es el ejercicio de hoy, 26 de septiembre. Deje de intentar hacer que su pareja cambie. Su pareja es como es, no como debería, no como podría o no como tal vez puede hacer cuando cambie. No, su pareja es como es, punto final. Deje lo que sea como es, déjela que sea como es. Si a usted no le gusta, entonces usted está en el lugar equivocado. Si usted tiene un gato, usted no puede seguir esperando que ese gato ladre. Los gatos no ladran. Amañase con el gatico, pero no espere que ladre. Punto final. Mejor dicho, si usted tiene problemas en el amor, si está sufriendo por amor, contáctenos. Podemos ayudarle, somos expertos en el área. Soy Julián Castañeda, psicólogo médico, y somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Es un grupo confidencial, nadie se va a dar cuenta que usted está en el grupo, entonces contáctenos. Más 57 es el código en Colombia, y WhatsApp es 310-380-160-16. Listo. Y recuerde, solo por hoy, déjalo hacerlo. Deja que las cosas sean como son. Suelta, entregue, se preocupe, se quita la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer, y hace actos de amor propio. Busca ayuda, venga que podemos ayudarle. Busca ayuda, visvely, se acertifica.